Buenos días, Opalos de México es una empresa 100% mexicana que nos dedicamos a la extracción, fabricación de joyería en Opalos y Obsidiana. Cabe mencionar que el Opalos es una piedra que es muy conocida a nivel internacional y que en todas las exposiciones internacionales de gemas y de joyería es una piedra muy importante dentro del amplio mundo de las gemas. También estamos trabajando con lo que es la cultura del Opalos, ya que contamos con excursiones a las minas de Opalos de Magdalena, Jalisco, en donde tenemos visitas guiadas a las minas, a los talleres y también a la galería para que vean los productos que salen de las minas. El atractivo del Paseo de la Mina es de que los Opalos que encuentren son suyos y es uno de tantos lugares tan bonitos que hay aquí en la República Mexicana. Ojalá se animen a visitar este, a vivir la experiencia del Opalos mexicano que es una piedra mágica, misteriosa y colorida. Gracias.